Una vez más, Cronista nos desazna y nos dice lo que dijo La Baña. La Baña, Roberto La Baña, dijo, nunca participé de Alternativa Federal, era una construcción muy frágil. Viendo ahora lo que ha construido, te das cuenta que realmente él veía que era... Ah, es sólido, ¿no? Ahora el Consejo Federal 2030. Sí, que no sé si tiene el nombre de 2030, pero el Consejo Federal. Es verdad, sí, se dieron cuenta que capaz era demasiado de largo plazo. Claro. Es muy sólido. Ahora es sólido. Ahora te das cuenta que La Baña puso los pies firmes y logró un consenso, por lo menos de todos los que han conseguido trabajo con él. Sí, está con alguna dificultad en las listas en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde quiere borrar una lista, etcétera, etcétera, pero salvo eso... Y el candidato a gobernador también tiene... Que no sabe qué día a ser Camaño y no lo fue, pero porque... Camaño se ve con más oportunidades siendo diputada que como gobernador. Me parece que se ve con más chances. Me parece que se ve con más chances. No sé si se ve... No sé si lo ve al intendente de Bolívar como aspirante al sillón de Vidal. Sí, pero por eso creo que de pronto... Pero más allá de eso es sólido. Y lo vamos a ver en los porcentajes. Sí, sí, ojo, que puede terciar. Sí, puede salir tercero.